La contundencia del material probatorio obtenido por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar al exsecretario de Educación de Buenaventura, Hamilton Valencia Viveros y a otras siete personas que estarían involucradas en varias irregularidades detectadas en el contrato que buscaba dotar de internet a 88 colegios del municipio durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 cuando los estudiantes no asistían a las aulas y se conectaban virtualmente desde las casas. Así lo manifestó en un comunicado la directora de la seccional Valle del Cauca de la Fiscalía General de la Nación, Diana Hernández Sánchez. Entre los judicializados están el entonces exsecretario de Educación de Buenaventura y el entonces representante legal de la empresa de telecomunicaciones de Papayán, además de seis funcionarios de la alcaldía distrital. El objeto del contrato era dotar de internet a 88 colegios del puerto de Buenaventura. Las posibles irregularidades detectadas están relacionadas con la época en que se suscribió el contrato, pues se dio en plena vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, cuando los estudiantes somaban sus clases virtuales desde sus hogares. También se logró establecer que el contrato fue cumplido tan solo en un 66% y al parecer se habrían alterado algunos documentos que hacían ver que el Ministerio de Educación avaló la firma del convenio, entre otras aparentes irregularidades, incumpliendo así como lo exigido por las TIC. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exsecretario de Educación, Hamilton Valencia Viveros, los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravado. Los demás procesados fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El juez decidió que cuatro medidas privativas de la libertad del establecimiento carcelaria serían para algunos de los procesados, una en detención preventiva en el domicilio y tres no privativas de la libertad. Pero continúan estas personas vinculadas al proceso que deberán entre otras pagar caución prendaria y firmar un acta compromisor. Este presunto caso de corrupción sería la gran mancha para el gobierno del alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta.